Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver, vamos a seguir analizando lo que son las simetrías internas de los campos escalares y cómo los campos escalares eventualmente nos van a indicar partículas cargadas, pero en especial dentro de la misma descripción del campo escalar cargado, o los campos escalares en general en el contexto relativista, todavía nos quedan algunos puntos por estudiar. Por ejemplo, cuando vimos en el caso de la ecuación de Schrödinger, la ecuación no relativista, vimos que existían distintos términos asociados a la función de onda, y esos distintos términos, por lo menos la ecuación de Schrödinger, contenía dentro de ella lo que es una ecuación de continuidad para la densidad de probabilidad. Eso significa que en el contexto de la ecuación de Schrödinger existe una carga conservada, y esa carga conservada, o esa cantidad conservada, que satisface una ecuación de continuidad, tiene asociada, o sea, se le asocia a lo que es la densidad de probabilidad, y a su vez vimos que esa densidad de probabilidad puede ser conectada con la cantidad de partículas que hay en el módulo cuadrado de la función de onda, pero más que nada va a ser una cantidad que es siempre positiva, por lo cual por eso la podemos identificar con un campo, con una densidad de probabilidad. Mientras que en el caso de los escalares, que es lo que vamos a ver hoy, la misma idea de función de onda parece que falla. Entonces vamos directamente a eso para empezar con la clase de Schrödinger. Muy bien, cuando estábamos viendo lo que era la ecuación de campo escalar, habíamos visto que el campo escalar complejo, vamos a cambiar el tamaño del lápiz, el campo escalar complejo que tiene este laranjiano, que es el laranjiano con la derivada covariante de phi conjugado por la derivada, contraído con la derivada contravariante de phi menos m cuadrado phi conjugado phi, o vale, es el módulo cuadrado de phi, habíamos visto que este tipo de laranjiano era invariante ante el refasamiento en el plano complejo, o por decirlo por otro lado, este laranjiano tiene una simetría 1, que equivale a los grupos asociados con el refasamiento en el plano complejo. Entonces en ese sentido, cuando veíamos el laranjiano y nos dábamos cuenta que había una simetría, algo parecido había pasado con el laranjiano de la ecuación de Schrödinger. O sea, la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de movimiento que se deriva a partir de este laranjiano, también tiene la misma simetría ante los refasamientos sobre el plano complejo de la función de onda para el caso de Schrödinger, y eso nos llevaba a entender que dentro de la ecuación de Schrödinger existía una ley de conservación. Acá en el caso del complejo, en el caso complejo del campo escalar complejo, también va a existir que nuestro laranjiano es invariante ante las transformaciones 1 o refasamientos complejos, y por lo tanto, si existe una simetría, y ya hemos visto tres ejemplos donde se cumple que si existe una transformación y esa transformación no afecta a nuestras cantidades, a nuestro laranjiano, por ejemplo, implica que hay alguna suerte de conservación de algún tipo. Eso está relacionado con lo que es el teorema de Neuthor, pero aquí ya lo habíamos visto en tres formas distintas. Primero, cuando vimos el tensor de energía en momentum, cuando vimos las simetrías que tiene la ecuación de Schrödinger, y cómo esa ecuación de Schrödinger se deduce la conservación de la probabilidad, o de la densidad de probabilidad, y en el caso electromagnético vimos que existía la conservación de la carga eléctrica. Entonces, en ese sentido, ya tenemos tres casos donde existe una transformación que deja invariante nuestro laranjiano, y de lo cual implica que existe una conservación, una ley de conservación. En el caso del campo escaral complejo, es exactamente lo mismo. Tenemos un laranjiano que es invariante, en este caso, ante transformaciones del campo, según el refasamiento en el plano complejo, y eso significa una simetría U1. Entonces, ¿cuál va a ser la ley de conservación que va a estar detrás? Es lo que vamos a descubrir hoy durante la clase. Entonces, cuando pensamos en la variación del laranjiano, eso va a significar que vamos a tener que, cada vez que nuestro campo transforme, va a afectar a las distintas componentes de nuestro laranjiano. En ese sentido, si se acuerdan, cuando tenemos el laranjiano, tenemos el laranjiano del campo escaral complejo, tenemos phi menos m cuadrado y conjugado phi. Esto lo podemos pensar como una función, que en nuestro laranjiano es la función que depende de las distintas coordenadas generalizadas, asociadas a ella misma. Vamos a ver el... De tal manera que, si nuestro campo transforma, ahora nuestro campo prima, alguna función sobre el campo, en este caso va a ser a la iθ por el campo, eso significa que nuestro campo original, o por decirlo así, nuestro campo va a corresponder ahora al campo que era antes, más una perturbación del campo, debido a la transformación. Esta cosa, esta transformación que está ahí, va a estar asociado con cuánto nuestro campo va a diferir con respecto a antes de la transformación. Entonces vamos a tener esa doble diferencia entre... O sea, esa diferencia entre el campo antes de ser transformado y el campo después de ser transformado. Lo mismo va a afectar a todos sus componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de nuestro campo se va a transformar en lo que era antes, más la variación de la derivada del campo, y lo mismo para la versión para la versión conjugada de cada uno de los términos. Las variaciones van a ser conjugadas. Muy bien, eso significa que si pensamos cómo se transforma nuestro laranjiano, nuestro laranjiano ahora va a ser un laranjiano más una variación de su laranjiano debido al efecto relacionado con esta transformación del cambio de fase, pero lo estamos haciendo ahora genérico. Y eso va a significar, como ya hemos visto varias veces, que la variación del laranjiano va a corresponder a las derivadas parciales sobre cada uno de sus variables multiplicadas por la variación de la variable misma. Lo va a significar, como lo teníamos ahí en la diapositiva, que tenemos la variación del laranjiano con respecto al primer campo o la variación del campo más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del campo por la derivada del campo más etcétera, 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 que son las versiones conjugadas. Entonces, de esa manera, nosotros nos damos cuenta que, de forma general, aquí no hemos puesto, no hemos dicho cuál es la transformación del campo debido al refazamiento, simplemente decimos el campo va a variar debido a que algo lo está transformando. Aquí lo estamos haciendo de forma genérica. Entonces, a partir de las variaciones del campo y sabiendo que las ecuaciones de movimiento, al ser una simetría, las ecuaciones de movimiento no van a ser afectadas por la transformación del campo, ya que sin una simetría interna no se puede manifestar externamente que son las ecuaciones de movimiento. Entonces, en ese sentido, la variación del campo a través de las mismas ecuaciones de Hoyler-Lagrange, pero transformando cada uno de estos términos, nos va a quedar que va a depender como una derivada total sobre la derivada del campo por la variación del campo más la otra derivada que es la parte conjugada. Entonces, si se dan cuenta, el laranjiano, la variación del laranjiano va a depender como una derivada global actuando sobre una función que está acá, sobre esta función que está acá. Recuerden que esta derivada o este término nace de haber aplicado las ecuaciones de Hoyler-Lagrange en este caso. O sea, para el caso conjugado y para el caso no conjugado del campo. Eso, para que lo vean ustedes de tarea, para pasar de aquí a aquí necesitan aplicar las ecuaciones de Hoyler-Lagrange. Entonces, como estábamos diciendo, como queremos que nuestro laranjiano, o sabemos que nuestro laranjiano a ojo aquí, vemos que es invariante ante el refaseamiento, por lo tanto, si el refaseamiento no afecta al laranjiano, por obligación nos va a corresponder que la variación del laranjiano tiene que ser cero. No así la variación de nuestros campos. O sea, si lo ven de cierta manera, nosotros tenemos una transformación tenemos la transformación 1, que lo que hace afecta a nuestros campos, o sea, los refasea, de tal manera que eso y la derivada se refasean. Y aquí podemos ver la ley de transformación que está detrás. entonces, por ejemplo, la derivada de nuestro campo va a corresponder a cómo transforma esto que está acá y en este caso va a corresponder, o sea, si teta es pequeño, pequeño, más o menos pueden ver que eso va a ser e a la i teta por fin. Entonces, va a depender de una transformación como de este estilo. Si no es pequeño, simplemente tienen que hacer la derivada con respecto al campo y se van a dar cuenta de cómo cambian estas cantidades. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, esa cantidad lo vimos para la derivada. Esa cantidad nos va a cuestionar como el campo sí transforma ante la transformación en 1, pero el laranjiano ya vimos que no transforma, por lo tanto, la variación del laranjiano debe estar compuesta por términos que transforman, pero que sus transformaciones se cancelan. O sea, la influencia de la transformación 1 termina desapareciendo a la hora de componer todos los términos. Entonces, aquí podemos ver en esta misma ecuación que tenemos acá que este término que está acá va a transformar mientras que este otro término va a transformar, pero sobre todo toda la expresión total va a tener una transformación igual a cero. Eso quiere decir que las transformaciones, o sea, los efectos de las transformaciones en los distintos parámetros que están dentro de esas ecuaciones se van a terminar cancelando porque sabemos que la variación del laranjiano ante las transformaciones de rejasamiento tiene que ser idénticamente cero. Entonces, eso va a implicar una cosa muy entretenida porque si nos damos cuenta, si consideramos como les decía una transformación infinitesimal, eso quiere decir que el parámetro teta que está asociado a la e a la i teta es bastante pequeño porque sabemos que aunque teta puede ser un número grande podemos hacer e a la i tetas o tetas primas más pequeños y podemos componer y llegar a la misma transformación original en el sentido de que como es una transformación continua podemos ir de a pasitos pequeñitos para lograr la transformación global que queríamos lograr. Entonces, en ese sentido nos vamos a ir al caso de una transformación infinitesimal sobre nuestro parámetro que es la i teta recuerden que esto es más o menos como uno más i por teta en el sentido de que teta es pequeño o delta teta aquí para hacerlo para hacer énfasis de que es un término pequeño entonces en ese sentido el término que está acá el término que aparece aquí de la variación del campo o sea que el campo no ha transformado bajo la influencia de delta teta simplemente va a significar que la variación de nuestro campo va a ser ifi por delta teta o si lo quieren ver sería la variación de nuestro campo la derivada de nuestro campo o la derivada de la transformación de teta prima con respecto a teta por delta teta para que lo vean de una manera más práctica muy bien eso que va a implicar eso va a implicar si nos fijamos en nuestra expresión para la variación del laranjiano va a significar por un lado necesitamos las derivadas del laranjiano con respecto a las derivadas entonces vamos a necesitar vamos a anotar acá la derivada del laranjiano o sea el laranjiano complejo de mufi conjugado de mufi menos m cuadrado fi conjugado fi si nos damos cuenta si hacemos la primera derivada de mufi que es la primera que aparece en nuestro término esa parte solamente afecta a la parte complejo cinética de nuestro laranjiano la que depende de las derivadas entonces ese término que está ahí es de mu fi conjugado por lo tanto y por lo bueno también si hacemos el otro caso de mu fi conjugado nos va a dar de mu fi el término relacionado con la masa a este punto no nos interesa muy bien entonces la variación de nuestro laranjiano que habíamos encontrado antes nos decía la derivada de mu por la derivada del laranjiano que en este caso va a ser una cosa así por la variación del laranjiano más la derivada por conjugado y ahí sin conjugar si se dan cuenta siempre aparece un conjugado y un no sin conjugar ya habíamos visto recién le había mostrado que la variación del campo va a ser y veces el campo por la variación de nuestro parámetro de transformación que en este caso es de alta teta si lo introducimos dentro de acá nos va a quedar la derivada por la derivada del campo por este que está aquí es y fi delta teta más la derivada de este otro punto y en este punto va a ser fi y aquí va a ser menos i fi conjugado por delta teta si aplicamos la derivada o sea delta teta no depende del espacio o sea es constante constante en el sentido que no depende del espacio o sea no mejor más que constante no se vayan a confundir no depende x por lo tanto lo podemos sacar fuera de cada una de estas derivadas entonces básicamente tenemos la derivada de la derivada del campo vamos a tirar el i fuera para quedar un i aquí por el campo aquí tenemos un menos menos i por la derivada de la derivada de esto por el campo conjugado y todo eso por un gran delta etcétera entonces si nos damos cuenta lo que tenemos acá lo podemos asociar con una derivada total de nuevo tenemos la derivada actuando sobre cada uno de los términos nos podemos empezar a componer entonces eso que está ahí como es una derivada total y depende exclusivamente si se dan cuenta es una derivada actuando sobre eso donde aquí aparece el campo campo fi y el fi conjugado y este es el parámetro de la transformación transformación acá podemos ver que como esto tiene que ser igual a cero implica que ese término que está acá lo que está dentro lo que está la derivada actuando sobre esa combinación de campos tiene que ser igual a cero porque el parámetro de la transformación es un número arbitrario no es necesario que sea cero siempre puede ser el número que nosotros queramos es simplemente como estamos haciendo la transformación entonces por obligación para que la variación del laranjeno sea cero porque vimos que nuestro laranjeno no transforma ante el refazamiento significa que la derivada actuando sobre este parámetro o este cuadro vector S mu tiene que ser igual a cero y ya sabemos que cada vez que hay una derivada actuando sobre algo igual a cero significa que hay una ley de conservación significa que ese término S mu es una cantidad que está conservada eso va a implicar que vamos a tener efectivamente una corriente conservada en el caso del laranjeno de un campo escalar complejo y aquí va a ser el término phi por la derivada de mu por phi conjugado menos phi conjugado por la derivada de mu por la derivada mu de phi entonces he encontrado el equivalente en cierto aspecto a lo que vimos en la clase pasada cuando veíamos lo que es la conservación pero para el caso de Schrodinger tenemos que nuestra corriente está en este caso escrita como phi conjugado phi para el término j0 y para el j vector venía siendo lo que está acá en este caso es menos i partido por 2m por phi conjugado phi etc. en este caso psi gradiente de psi en cierta manera se parecen las dos expresiones uno es para el caso de Schrodinger y este caso es para el caso de Klein-Gorra aquí podemos ver que si ese 0 evaluamos ese 0 ese 0 nos va a dar i por la derivada por la derivada del tiempo de nuestro campo conjugado menos el campo conjugado por la derivada del tiempo de nuestro campo acá ya no hay una interpretación tan directa como decir que esto es phi conjugado psi conjugado psi que es lo que pasaba en el caso de Schrodinger ahora hay algo extra solamente porque esta es la versión relativista y respeta en este caso lo que es la energía relativista de un sistema muy bien entonces al igual que hicimos con la ecuación de Schrodinger o con la corriente dentro de la ecuación de Schrodinger nosotros sabemos que la ecuación de Schrodinger se puede resolver por una solución de onda plana lo mismo pasa con la ecuación de Klein-Gordon la ecuación de Klein-Gordon per se igual a cero me refiero tiene que ser o sea se resuelve fácilmente o trivialmente con la solución de onda plana que sería de la forma de esta K phi igual a una cierta normalización que es un número complejo por e a la i p mu x mu donde p sería el momentum asociado o el número de onda si lo quieren ver y x mu es la posición asociada como solución del campo entonces si agarramos nuestro término lo aplicamos sobre nuestra corriente conservada vamos a obtener que el término de ese cero que en el caso de la ecuación de Schrodinger era directamente la densidad al cuadrado en el sentido que para el caso de Schrodinger nosotros obteníamos que nuestra densidad era la normalización al cuadrado de nuestra solución de la plana en este caso nuestra normalización o sea nuestro término ese cero va a corresponder a dos veces la energía asociada al vector que está ahí al p mu por la normalización módulo cuadrado este término que está ahí es siempre mayor que cero pero en principio si se acuerdan cuando lo vimos al inicio en la parte de relatividad cuando analizábamos los distintos sectores asociados con la energía y el momentum en el espacio de energía y el momentum en principio las soluciones con energía positiva y con masa cuadrada o mayor que cero son soluciones que son posibles pero también las con energía negativa entonces en principio esta densidad que está acá con el término dos veces la energía la energía podría ser positiva o podría ser negativa entonces en este sentido esta densidad por lo menos el S0 no lo podemos pensar como una densidad de probabilidades del mismo sentido que lo hacíamos con la ecuación de Schroding entonces en este caso tenemos un problema o una situación que es que en principio no existiría no podemos interpretar al campo fin como una función de onda en el contexto de la ecuación de Schrodinger ahora si vemos el término que depende de las componentes espaciales nos vamos a dar cuenta que va a ser muy parecido al otro caso va a depender de dos veces va a depender de dos veces va a depender de dos veces la normalización por el momento asociado a nuestra partícula entonces de cierta manera esto nos está diciendo que es el n cuadrado que se mueve por el espacio que lleva una cierta velocidad por decirlo así pensé como el momentum una velocidad solamente para que tengan una idea en la cabeza pero como se mueve no es muy claro porque no tiene la misma implicación que en el contexto de Schrodinger sabemos que ese vector nos dice para donde está fluyendo la cantidad de ese cero en el espacio pero ese cero no es el número de partículas porque depende de cuánta energía esté presente en el sistema ya sea positiva o negativa mientras que en el caso de Schrodinger aquí teníamos una interpretación super directa donde el término de densidad o el ese en este caso sería el J0 es directamente el módulo cuadrado por lo tanto es n cuadrado siempre mayor que cero y la corriente vectorial o sea el J vector lo podemos pensar como una densidad de cargas o una densidad de partículas moviéndose a una cierta velocidad siguiendo el vector B vector entonces en ese sentido en este caso tenemos eso bien normado en el caso Schrodinger pero en el caso de Klein-Gordon se nos escapa un poco de las manos la interpretación no podemos interpretar de que phi en este caso es directamente la función de onda asociada a los campos escalares o a las partículas escalares muy bien ese problema especialmente el asociado con la energía negativa que está presente dentro de la ecuación de Klein-Gordon es lo que abre otro otro no una caja una caja de Pandora pero sí aparece y eventualmente en los mismos experimentos se empieza a manifestar la aparición de lo que se conoce como la antimateria que son partículas iguales en ciertos aspectos a la partícula de materia pero con sus propiedades invertidas ¿eso qué quiere decir? por ejemplo en el caso del electrón aparece una partícula que se llama el positrón que tiene las características de un electrón pero su carga es opuesta en signo su carga eléctrica ahora el problema de esto es ahora tenemos una dualidad tenemos las partículas que son electrones y las partículas que son antielectrones o positrones y eso significa empezar a entender cómo entra en esto en la descripción de física de partículas que la estamos viendo porque la ecuación de Schrodinger no había cabida para el electrón o el antielectrón había que describirlos como dos funciones de onda separadas ahora en el contexto relativista los mismos estados de energía negativa los vamos a poder interpretar como las antipartículas de las partículas con energía positiva ahí va a empezar a aparecer una una siguiente capa de complejidad en la descripción de física de partículas que es que en realidad ya la antimateria es consecuencia de entender el contexto relativista y de satisfacer en ciertos aspectos las leyes de transformación o sea las leyes de conservación que están presentes en el universo muy bien entonces estos son como los experimentos donde se vio la primera vez que se detectó el positrón donde esta trace que está acá nos estaba indicando que era una partícula positiva de carga positiva con la con la misma masa del electrón porque se desviaba de la misma manera ante los campos magnéticos pero en dirección opuesta a pesar de que llevase la misma velocidad entonces en ese sentido empezaba a aparecer un montón de otras interpretaciones porque hasta el momento se pensaba que solamente lo que constituía la materia o lo que constituía el universo eran solamente partículas pero también existía la posibilidad de la presencia de antipartículas y la posterior pregunta es por qué todo lo que observamos en el universo está hecho de partículas y no de antipartículas porque sabemos que las antipartículas las podemos producir en el laboratorio se producen se utilizan en medicina lo que es la producción de electrones la tomografía basada en electrones positrones se basa básicamente en utilizar positrones para poder entender cómo funciona y poder hacer en cierta manera una radiografía del cuerpo humano pero utilizando antipartículas dentro de todo entonces eso va a implicar una vez abierto el descubrimiento de que existe el positrón empezaron a aparecer distintos tipos de partículas con las propiedades exactas o sea con propiedades iguales excepto el cambio de signo que sus que sus parientes de materia o sea en el sentido que el positrón el electrón tiene la masa de medio kilo el positrón tenía también una masa de medio kilo solamente que diferían en la carga eléctrica pero así así empezaron a aparecer partículas tipo los quarks los quarks up down que tenían su versión de anti quark up y anti quark down lo mismo con el resto de las partículas que pertenecen al modelo estándar pero también la producción de antimateria más estructurada por ejemplo se pudo crear lo que se conoce como el antiprotón que vendría siendo un estado ligado de tres quarks de antimateria de anticuarks y posteriormente también se ha podido armar lo que es el antihidrógeno que sería un antiprotón con un positrón en su orbital más cercano el equivalente al hidrógeno pero compuesto exclusivamente de antipartículas entonces esto es lo que entra y por eso es tan importante entender cómo se generan estas partículas en el universo temprano y por qué solamente vemos materia y no vemos antimateria dando vuelta por el universo y cómo entender cómo esas son interacciones y tratar de ver si hay pequeñas diferencias entre uno y otro para cerciorarnos de que las leyes fundamentales como por ejemplo la simetría de Lorenz o la simetría ante transformaciones de carga conjugación de carga paridad y temporal CPT lo que vimos que respeta el hidrovanetismo entender cómo esas dos simetrías quizás a cierto nivel se empiezan a romper que tienen pequeños efectos minúsculos de los cuales generan pequeñas diferencias entre estos dos sets de partículas pero hasta el momento ambas partículas ambos sets de partículas son exactamente iguales solamente que cambian sus cargas cuánticas a la excepción de la masa que tienen la carga cuántica opuesta muy bien entonces para entender la antimateria necesitamos entender cómo es la energía de estas partículas o sea si se acuerdan la relación relativista para una partícula es básicamente esta que estaba acá que la energía al cuadrado tiene que ser corresponde al momento más al cuadrado más la masa al cuadrado si queremos entender cuánto es la energía en principio sacamos la raíz cuadrada y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener términos que son con energías positivas porque es la parte más la raíz cuadrada pero también matemáticamente hablando tenemos términos que podrían ser con energía negativa que sería menos la raíz cuadrada y eso implica que ambas ambos sets de estados con energía positiva negativa viven y resuelven las mismas ecuaciones de movimiento desde ese punto de vista no podemos entender qué está pasando qué pasa con si entendemos los términos de energía positiva en función de las soluciones tondas planas entonces por ejemplo cuando veíamos la ecuación del campo complejo sabíamos que tenía una cierta normalización y después era Ea a la I Pmu Xmu donde sabemos que Pmu va a ser la energía y el momentum con el Pmu arriba ese es el contrarrector en el sentido de que tenemos el Pmu arriba que sería E y el momentum entonces aquí podemos seleccionar por ejemplo los estados con energía positiva y en ese sentido sería la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado por T menos P.X y sería la solución que podríamos llamar de energía positiva como onda plana para nuestra ecuación de Klein-Kort ahora el estado de energía negativa va a ser en este caso Pmu menos E por P vector exactamente el mismo momentum solamente que lleva energía negativa y en nuestra solución de onda plana nosotros podemos ver que aparece el signo menos aparece el tiempo bueno y otro término entonces aparece la interpretación de que y esto a nivel de interpretación que las partículas o los estados de energías negativas lo podemos pensar como partículas de energía positiva que retroceden en el tiempo o sea cuando ustedes piensen en un positrón lo pueden pensar como una antipartícula moviéndose hacia el futuro como el electrón o lo pueden pensar o interpretar como un electrón viajándose al pasado ambas interpretaciones son completamente válidas pero si te acuerdas cuando vimos las transformaciones C conjugación de carga paridad y tiempo vimos que si invertíamos el tiempo cambiábamos la carga eléctrica y la corriente entonces aquí estamos viendo que invertir el tiempo tiene como consecuencia para que todo el sistema siga siendo invariante la energía no siga siendo invariante que la energía de nuestro sistema va a cambiar y por lo tanto podemos pensar que las antipartículas son partículas o sea las antipartículas que conocemos nosotros que evolucionan hacia adelante en el tiempo las podemos interpretar como partículas que en realidad estaban de energía negativa que se están moviendo hacia atrás en el pasado entonces tenemos todo una interpretación bastante entretenida de que en realidad las antipartículas son exactamente iguales a las partículas solamente que las podemos interpretar que su flecha del tiempo está cambiada o que ha actuado el operador de inversión temporal y por lo tanto tenemos ese tipo de interpretación no tenemos por qué decir que las antipartículas son distintas de las partículas que es solamente como se están propagando por el tiempo entonces eso abre una simetría porque tenemos que las partículas y las antipartículas son esencialmente la misma cosa simplemente las podemos diferenciar por el estado por el signo de la energía que tienen o si avanzan o retrocedan en el tiempo entonces en ese sentido si queremos interpretar la corriente esto es la interpretación aquí ustedes se pueden imaginar otras maneras de pensar que son estos estados de energía negativa yo les estoy comentando las interpretaciones que son más fáciles de procesar ya que esto es muy nuevo para ustedes pero cuando nos centramos en la matemática en torno a la imbarianza en laranjiano que en este caso es laranjiano Q1 del campo escalar vemos que en esta corriente hay una cantidad que se conserva aquí esto es independiente de la interpretación ustedes pueden pensar partícula antipartícula lo que sea pero aquí estamos viendo que en nuestro laranjiano hay una corriente hay una cantidad que se conserva que fluye a través del espacio-tiempo ya sea una variación temporal para el S0 o el gradiente de la parte o la divergencia perdón de la parte vectorial y eso sí que es independiente de la interpretación que le demos si es partícula o antipartícula esto va a estar siempre presente entonces podemos pensar a las partículas o a las antipartículas por ejemplo siguiendo cómo la corriente se va conservando en un proceso por ejemplo si tenemos el tiempo que fluye en este caso hacia la derecha podemos pensar que nosotros tenemos un campo phi que viene viajando de repente interactúa con algo aquí hay una interacción si no no tiene forma de que esta partícula cambie su estado interactúa comienza a viajar hacia atrás en el tiempo vuelve a interactuar con algo y sigue avanzando hacia el futuro sin ningún problema aquí podemos pensar en todo este contexto nuestra corriente se va a ir conservando si es que no hay transferencia o sea si es que en las interacciones no hay una transferencia de la corriente hacia otra partícula por ejemplo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la interacción en sí aquí estamos viendo que esta corriente se va a ir conservando y esta sería una interpretación como una partícula sería capaz de viajar hacia atrás en el tiempo ahora la interpretación que le estoy diciendo de antipartícula significa que nuestra partícula de nuevo viene viajando de una de la interacción o del vacío si lo quieren pensar se genera un par partícula antipartícula y esa antipartícula avanza en el tiempo hasta que se aniquila con nuestra partícula original mientras que la partícula que está acá sigue viajando y la corriente se sigue conservando entonces lo pueden pensar acá que hay una creación de pares o sea del vacío se genera el par partícula antipartícula y en el otro extremo cuando desaparece la partícula original aquí hay una aniquilación desaparecen el par partícula antipartícula porque tienen sea como sea el campo phi y el campo phi conjugado tienen números cuánticos que se oponen ya que una es una antipartícula como les comentaba como en el caso del positrón entonces eso tiene una implicación grande nosotros desde el punto de vista técnico práctico debido a la misma naturaleza cuántica de nuestras partículas nosotros no tenemos forma de ver lo que está pasando dentro de este cuadro esta parte sujeta a la interpretación de que si es partícula antipartícula nosotros lo que sabemos cuando hacemos chocar partículas en un colisionador son los estados iniciales de las partículas que preparamos en el experimento y en la interacción que no sabemos qué sucede o sea vamos a trabajar en términos de las corrientes conservadas pero no sabemos si una partícula o un antipartícula se aliquina antes o después es porque va a haber una superposición de distintas posibilidades que van a estar dentro de casos que pueden ocurrir al mismo tiempo y está relacionado con el mundo cuántico pero lo que si vemos en el experimento son los estados que son los finales los que se conocen como estados asintóticos ya que son los estados que salen después de la interacción y básicamente no se ven perturbados hasta que los medimos en el experimento o en el detector del experimento en sí entonces en ese sentido la interpretación de que si la partícula avanza o retrocede en el tiempo es simplemente una interpretación a este punto pero la matemática detrás es fundamental y esa es precisa ya es simplemente para que ustedes puedan procesar qué significa que una partícula retrocede en el tiempo o qué significa que del vacío de repente sale un parant partícula antipartícula y después choca con la otra partícula y coincida para aniquilarse en realidad esto está ocurriendo todo al mismo tiempo y con distintos pesos probabilísticos muy bien entonces por ejemplo ya que llegamos a la parte de las corrientes vamos a pensar en un caso de física de partícula que es más tradicional por ejemplo el decaimiento de un muón que últimamente las partículas tipo muón han sido bastante famosas por lo del radio giro magnético pero esto lo pueden pensar también como el decaimiento radioactivo beta da lo mismo poner aquí un protón un protón y acá un neutrón o sea un neutrón y después un protón al otro lado pero va a ser exactamente el mismo diagrama y la misma interpretación sobre lo que son las corrientes entonces en este sentido nosotros lo que vemos experimentalmente lo que se observa es que tengo un muón y de repente el muón me produce un neutrino muónico un antineutrino electrónico y me produce un electro de repente esa partícula está quieta o sea está en por ejemplo el marco de referencia en reposo de la partícula y de repente esa partícula se desarma en tres partículas con esas características o sea nosotros tenemos en el estado inicial tenemos el muón y después de un cierto tiempo asociado con el tiempo de vida media de esta partícula vemos que de nuestro muón se desarmó en un electrón un antineutrino electrónico y un neutrino muónico nosotros nos estamos viendo cuál es el proceso en sí qué está ocurriendo al nivel cómo el muón se desarma en sus componentes lo que observamos desde el punto de vista experimental que producimos el muón y después el muón se desarma en esas tres partículas lo que sí sabemos son los tipos de interacciones que aparecen en ese caimiento en ese sentido esto está relacionado con la teoría electrodevil que la vamos a ver más adelante pero por el momento simplemente observemos el proceso desde el punto de vista de las corrientes conservadas entonces tenemos aquí un muón y este muón se desarma en un neutrino muónico primero que nada tenemos que ver que cuando empezamos a ver las distintas situaciones que había estaba la conservación de la energía en el momento también va a aparecer la conservación del momento angular y en ese sentido vamos a tener por ejemplo que el muón tiene spin 1 medio ya que es un fermión este bosón W es un bosón vectorial tiene spin 1 mientras que el neutrino también tiene spin 1 medio entonces aquí va a haber a ese punto va a existir también la conservación del momento angular va a haber una corriente asociada a la conservación del momento angular por otro lado tenemos primero la conservación cuando vimos el electromagnetismo tenemos la conservación de la carga eléctrica la conservación de la carga eléctrica significa que nosotros partimos con una carga eléctrica menos 1 que es un buón y se va a ir conservando el neutrino tiene carga eléctrica 0 entonces la carga eléctrica digamos que es el viaje como corriente conservada viene por acá se va por el W y se va por acá y sale con el electrón en todo momento la corriente la cantidad de carga eléctrica se mantiene constante lo mismo va a pasar con lo que se conoce como el número muónico vamos a tener que el muón tiene el número muónico 1 y eso significa que su corriente va a venir acá el bosón W no tiene el número muónico por lo tanto la corriente se va a ir por lo que se conoce en el neutrino muónico y ahora también va a existir a este nivel al nivel de estados finales y de la misma manera que existía el número muónico o el número electrónico muónico va a existir el número electrónico y en este caso el antineutrino tiene número electrónico negativo y eso lo podemos pensar como que ya sea el número de número electrónico va hacia atrás en el tiempo por eso es negativo y después va hacia adelante en el tiempo y por eso es positivo aquí tenemos más uno y aquí tenemos menos uno de tal manera que el número electrónico total del proceso es cero entonces cuando pensemos en un proceso de física partícula lo tenemos que interpretar como un set de corrientes conservadas que se van redistribuyendo a medida que fluye el paso del tiempo y eso es una de las cosas principales para entender o sea la física partícula en sí se basa en simetrías y como ya les comentaba muchas veces cuando nos basamos en simetrías no estamos basando en corrientes conservadas de la misma manera cuando les comentaba que la invarianza U1 de nuestro laranjiano implica una corriente conservada y eso significa que este laranjiano tiene una simetría todas las simetrías que tenga el laranjiano van a implicar corrientes conservadas entonces cada vez que ocurre un proceso de interacción como nuestro laranjiano va a ser invariante con esa simetría va a tener esa simetría va a significar que van a haber corrientes conservadas y por lo tanto todos los procesos en física partícula los podemos pensar como un set de corrientes que se están moviendo entre los distintos procesos y eso es una de las interpretaciones más fuertes simplemente en un laranjiano no podemos llegar e inventar una interacción ya que tenemos que mantener intactas lo que son las simetrías por lo menos a nivel del modelo estándar si queremos introducir nuevas partículas las tenemos que introducir con algún cierto propósito no podemos llegar y romper las simetrías que ya sabemos que son válidas en la naturaleza muy bien entonces vamos a seguir un poquito más y vamos a empezar como les comentaba cuando ocurren estos términos cuando ocurren las interacciones como lo que puse acá que el muón se transforma en un neutrino muónico emitiendo un doble de menos por ejemplo estamos metiendo acá lo que se conoce como una interacción o un vértice de interacción eso significa que tenemos campos que son distintos como por ejemplo el muón el neutrino muónico y el doble de menos son tres campos que son distintos no son la misma partícula son partículas distintas por lo tanto ese tipo de procesos ese tipo de interacciones como tres patas coincidiendo en un punto son lo que se llaman vértices pero están representando lo que son las interacciones entonces cuando pensemos por ejemplo una interacción electromagnética no es una interacción simplemente al aire va a haber una estructura de esos términos y esos términos van a estar representados en el largen entonces por ejemplo cuando veíamos el campo escalar volviendo a nuestro campo escalar y nuestra ecuación de Glenn Gordon nosotros en la ecuación de Glenn Gordon nosotros teníamos que era igual a cero y eso significa que es una ecuación de Glenn Gordon libre una ecuación de campo escalares libre porque no tiene fuentes externas aquí no hay fuentes externas se acuerdan del caso electromagnético nosotros teníamos de mu f mu nu igual j nu y eso significaba que había corrientes o cargas o fuentes externas que no estaban generando campo electromagnético esto si lo íbamos al Gage de Lorenz simplemente para hacer la analogía con lo que teníamos antes en el Gage de Lorenz que significa de mu a mu igual cero nosotros teníamos que nuestro ecuaciones las ecuaciones de Maxwell que son así significaban de mu a nu de mu de mu a nu igual cero igual cero igual nu y esto es básicamente como una ecuación de Glenn Gordon o por lo menos el primer término de la ecuación de Glenn Gordon recuerden que la ecuación de Glenn Gordon es básicamente eso más m phi igual cero entonces si dan cuenta este término que está acá equivaldría al término asociado a la corriente en la ecuación de Glenn Gordon o sea a la fuente externa en el caso de Glenn Gordon ese término que está acá que haya fuentes externas lo podemos interpretar o podemos decir que nuestro laranjiano si lo contiene de la misma manera que lo escribíamos en el laranjiano electromagnético donde escribíamos que el laranjiano bueno lo vamos a escribir en la pizarra es mejor donde lo tenemos en el laranjiano electromagnético acuérdense que el laranjiano del electromagnetismo es un cuarto o menos un cuarto f mu nu f mu nu menos a mu j mu ese j mu es la corriente externa entonces en ese sentido nosotros podemos pensar que esta parte que está acá que solo depende de las derivadas y de lo que nos da la ecuación de Maxwell homogénea es lo que llamamos el laranjiano libre y este término que está acá le vamos a llamar el laranjiano de interacción o de interacciones porque aparece como el campo se comporta bajo la presencia de fuentes externas y eso es lo que estamos interpretando acá o sea cuando nosotros tenemos esta ecuación de Klein-Gordon el laranjiano asociado es un medio de mu phi al cuadrado menos m cuadrado phi cuadrado y esto correspondería a la parte libre del laranjiano pero aún nos falta agregar lo que serían los términos de interacción que serían lo que resulta de agregar una fuente externa una fuente de campo escalar en este caso muy bien entonces ¿cómo agregamos el término de interacción? básicamente si tenemos nuestro laranjiano podemos identificar en el distintos términos que más adelante durante el curso lo usaremos bastante frecuente por ejemplo los términos que dependen de las derivadas los vamos a conocer como los términos cinéticos porque son cómo el campo se desarrolla en el espacio-tiempo el término bilineal o el término al cuadrado si lo quieren pensar porque no necesariamente es al cuadrado no al cuadrado en el sentido que el campo al cuadrado sino que aparece el campo dos veces por eso se llama bilineal es lo que se conocen como los términos de masa y por otro lado cada vez que aparezca el campo solito pegado a algo vamos a conocerlo como los términos de interacción o sea mientras sea cuadrático son los términos asociados al campo solo a la parte libre mientras que son los términos que no sean cuadráticos van a ser los términos de interacción acá el término ro va a ser la fuente externa y ahí vamos a tener la interacción como nuestro campo se acopla a una fuente externa de carga de ese campo y como fluye desde esa carga y se genera el campo asociado de la misma manera que nosotros ponemos una carga eléctrica y la carga eléctrica básicamente en torno a ella nos genera el potencial de Coulomb o el campo eléctrico de uno partido por el cuadrado o el que sea muy bien entonces vamos a seguir todavía nos queda tiempo eso va a significar que si lo pensamos si ejecutamos lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre este laranjiano que tiene esta forma lo que vamos a obtener de la parte libre vamos a obtener lo que es la ecuación de Klein-Gordon pero de la parte de interacción vamos a obtener el término que corresponde a la fuente externa que es lo que queríamos entonces por ejemplo y ahí la fuente externa hasta este punto no hemos metido otros campos no hemos metido otras partículas ni nada simplemente hay algo que produce o destruye campo dependiendo del signo que tenga entonces por ejemplo vamos a ir viendo un poco las primeras interpretaciones de este campo escalar o sea de esta fuente de este campo escalar y cómo se empezó a utilizar inicialmente para describir por ejemplo la física de los piones o de los piones que eran unos campos escalares conformados por pares de quark anticuark entonces por ejemplo si consideramos el caso de una fuente puntual como se considera por ejemplo en cualquier curso de electricidad y magnetismo que se asumió que la partícula es un punto la partícula con carga eléctrica y aparte la consideramos que está quieta en el espacio y es constante en el tiempo en el sentido que no es solamente una partícula que aparece y desaparece sino que está localizada en un cierto punto del espacio y no se mueve se mantiene constante entonces esa carga o esa densidad de carga la podríamos pensar como una carga G por una delta de Dirac en tres dimensiones recuerden una delta de Dirac la interpretación que tiene la carga de la delta de Dirac y lo bueno que son y lo útiles que son para describir lo que son las cargas puntuales objetos puntuales entonces imagínense que tenemos esa fuente externa y esa fuente externa es simplemente una carga por la delta de Dirac en tres dimensiones muy bien entonces si procedemos con nuestra evaluación de Klein-Gordon y la introducimos debido a que nuestra fuente es independiente del tiempo entonces podemos considerar que nuestra derivada del campo en función del tiempo va a ser cero ya que estamos analizando el caso independiente del tiempo si la fuente no cambia en el tiempo el campo no va a cambiar en el tiempo y por lo tanto su derivada en función del tiempo va a ser cero eso va a significar que nuestra ecuación de Klein-Gordon en cuatro dimensiones que va a depender de forma covariante igual a nuestra fuente externa se va a traducir solamente a las componentes espaciales que va a ser menos el laplaciano más el término de masa del campo igual a nuestra carga y aquí nosotros ya ustedes ya deben estar bastante habituados en los cursos de física matemática etc que podemos utilizar lo que es las transformadas de Fourier como un método de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales que significa una transformada de Fourier básicamente decir que el campo en función de la posición está compuesto por el campo en el espacio de momento bueno el espacio igual al punto que sería como el espacio de momento o de función de onda por una fase asociado al producto punto entre el número de onda y la posición de tal manera que en principio nuestra función nuestro campo es una superposición de muchos campos en el espacio de momento lo mismo con la transformación inversa que el término asociado a nuestro campo en el espacio de momento es una transformación inversa de Fourier es decir una integración sobre el espacio en sí espacio de configuración de nuestro campo original modulado por esta fase compleja simplemente si agarramos eso y lo metemos en nuestra ecuación diferencial directo nos vamos a dar cuenta que la ecuación de Klein-Gordon por ejemplo esta parte que está acá la parte que depende de la plasea en el cuadrado se va a transformar en el módulo cuadrado del vector número de onda y por otro lado nuestra delta de Dirac la transformada de la delta de Dirac en el espacio de Fourier es un término constante eso va a significar que nuestra ecuación diferencial básicamente en el espacio de momentum en el número de onda es simplemente esta expresión y ya no es una ecuación diferencial porque este término ya no depende de las derivadas del momentum o del espacio entonces básicamente nosotros podemos decir que la solución de nuestro campo en el espacio físico en el espacio de configuración es simplemente la integral sobre el espacio de momento o el espacio de número de onda de E a la I K.X partido por K cuadrado más M cuadrado eso que está ahí se puede resolver se puede integrar y así uno obtiene lo que se conoce bueno tiene que usar un poco de variable compleja pero básicamente utilizar los polos que tiene nuestra función que va a tener un polo arriba un polo abajo y usar la integración sobre un circuito cerrado para obtener el cual el residuo etcétera 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 lo que hubiera en variable compleja y la solución final de nuestro campo va a ser una forma como G que es la carga 4Pi por E a la menos M la masa por el módulo de la posición o sea de donde se encuentra la carga con el término uno partido por la distancia la distancia esto es lo que se le va a conocer como el campo de Yukawa ya que Yukawa fue quien se puso a estudiar o desarrolló la interpretación de que los campos complejos estaban asociados a partículas con spin cero cargadas eléctricamente y era para entender las interacciones de los piones entonces aquí se da cuenta él empezó a ver que podíamos tener aparte del campo o el potencial electromagnético en este caso si la partícula que mediaba las interacciones tenía masa el potencial asociado a esa interacción iba a seguir la descripción del campo de Yukawa o sea no iba a ser un 1 partido por R como es en el caso electromagnético sino que iba a tener un factor extra de supresión que está asociado con e a la menos m por R entonces de esa manera uno podría entender que por ejemplo lo hacemos en el gráfico log posición el caso cuando la masa es igual a cero sería el equivalente al potencial de Coulomb o a la forma funcional del potencial de Coulomb pero si la masa cambia el potencial decae más rápido por el hecho del término exponencial que está encima es un factor de supresión extra sobre la extensión donde vive el potencial donde vive el campo que es la solución de la ecuación de Glenn Gordon con una carga constante entonces ¿de qué sirve? ¿para qué se interpretó esto? básicamente originalmente Hideki Yukawa pensó o modeló que la interacción que existía entre protones y neutrones se debía al intercambio constante de partículas tipo piones entonces él pensaba que y de hecho experimentalmente se corroboraba de esa manera que era un modelo físico bastante preciso que el protón aparte de tener carga eléctrica positiva y por lo tanto tener su campo electromagnético asociado también iba a tener un campo en torno a él producido por piones conformado por piones y que ese campo también participaría para también el neutrón que no tiene carga eléctrica tendría asociado su campo de piones y por lo tanto estas dos partículas podrían interactuar entre ellas mediante el intercambio constante o el intercambio continuo de piones de esa manera poder entender cómo por ejemplo el núcleo atómico mantiene una cohesión porque el átomo de hidrógeno pues podemos tener un átomo de hidrógeno que está compuesto con solo un protón en su núcleo pero también un protón neutrón o un protón con dos neutrones y dependiendo de la cantidad de neutrones que estén asociados va a haber algún tipo de inactibilidad entonces esto que está acá es uno de los primeros pasos para entender que no solamente existe la interacción electromagnética esto muchos años atrás por lo menos un siglo atrás o bueno no tanto medio siglo atrás se empezó a formular que aparte de las interacciones electromagnéticas podrían existir otro tipo de interacciones conformadas por otras partículas que son las que se intercambian entre los objetos entre las fuentes que están presentes muy bien entonces vamos a dejar yo creo que vamos a ver lo último entonces vamos a ver esto último y de ahí terminamos la clase entonces como yo les decía el protón y el neutrón son fuentes de piones y si se acuerdan en mecánica cuántica nosotros podemos calcular el Hamiltonianio de interacción a través de las cargas y el potencial de lo mismo que cuando uno calcula las interacciones electromagnéticas uno necesita saber por lo menos como podemos pensar que la fuerza de Coulomb depende de la carga eléctrica donde te acto a la que a la partícula que le está sintiendo la fuerza electromagnética por el campo eléctrico y usualmente ese campo eléctrico viene generado por otra partícula con carga el Hamiltonianio de interacción tiene la misma filosofía por un lado tenemos la densidad de carga que genera este campo que podría ser el protón la densidad de carga asociada al neutrón y el potencial de Yukawa o en este caso el campo de Yukawa que nos dice básicamente cuál es la intensidad del campo de piones que hay entre esas dos densidades de carga de tal manera que ese término que está acá lo podemos pensar como un potencial un potencial desde el punto de vista energético de esa manera podemos saber cuánto es el jamitón de la interacción y cómo estos dos objetos que en principio aquí yo les puse Rho1 y Rho2 porque podrían ser como el protón y el neutrón tienen un cierto tamaño serían densidades de carga iónica distribuidas pero en principio las pueden pensar como cargas puntuales y aquí podrían ver cómo la energía del sistema va a depender en principio de cuán alejadas están estas partículas y o cuán cercanas estén y como tiene signo negativo el sistema tiende a favorecer que estas partículas se junten porque sería más energéticamente favorable entonces en ese sentido todo empieza a cuadrar en el sentido que la interpretación antigua o no antigua pero que ven en cursos anteriores sobre los estados de mínima energía y etcétera no solamente ahora le estamos dando un poquito más de sentido ahora nos damos cuenta que a nivel de partículas nucleares protones neutrones hay interacciones entre ellas lo que ayuda a que se forme la cohesión entre estas partículas por ejemplo en el átomo de helio el núcleo del átomo de helio está compuesto por dos protones electromagnéticamente esos dos protones se están repeliendo todo el rato pero la interacción de piones y además la presencia de dos neutrones ayuda a mantener una cohesión que es energéticamente más favorable a que estén los dos protones separados muy bien entonces vamos a dejar vamos a vamos a dejar mano nos queda esto entonces desde el punto de vista de interacciones simplemente como los vamos a empezar a visualizar más adelante en el curso vamos a tener que por ejemplo en un átomo de hidrógeno vamos a tener que la interacción entre un protón y un neutrón significa que está mediado por un pión pión neutral en este caso porque la carga eléctrica se conserva pero podemos ver que si el tiempo fluye para allá tenemos que el protón y el neutrón vienen viajando intercambian un pión y siguen viajando ese tipo de diagramas que vamos a empezar a la vez van a estar asociados con los diagramas de Feynman pero van a significar de la misma manera que escribí aquí un hamilton de interacción va a significar una expresión matemática asociada con la interacción entre estas partículas muy bien entonces les voy a dejar como ejercicio que escriban aquí el laranjiano un poco aburriendo lo que vimos en la clase anterior que escriban el laranjiano con simetría SO2 para incluir la carga la fuente externa y como tendrían que hacer esa fuente externa y encontrar también la corriente conservada asociada a esa transformación muy bien vamos a dejar la clase hasta acá si hay dudas o preguntas ya saben me las pueden hacer ahora que termino de la grabación pero dejamos por ahora y continuamos el miércoles con más física de partículas